¿Qué es la práctica docente 2? ¿Qué es la práctica docente 2? ¿Qué es la práctica docente 2? ¿Qué es la práctica docente 3? 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 Bueno, nosotros en el tema laboral nos hemos dado estos espacios, así, que les llamamos de boliche, en los cuales hemos podido compartir cosas y construir, creemos, también parte de la propuesta de educación. Y han sido los espacios como muy interesantes, porque nos ha permitido reflexionar acerca de la práctica, pensar todas esas cuestiones que nosotros desarrollamos en la práctica. Por eso es que tenemos esta lógica y lo que pretendíamos era que ustedes pudieran estar cerca de acá, de esta mesa de boliche, y nos vamos a interrumpir así, vamos a hacer comentarios y vamos a... Es decir, en realidad lo que queremos hacer es traer las discusiones que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, donde estos temas se tuvieron presentes en nuestro eje laboral, en un ambiente de formación que es el boliche. Luego de las jornadas laborales, que nosotros juntábamos los lunes, había la necesidad de intercambiar conocimientos y pesares y tomar algunas medidas de salud. ¿Algunas medidas de cerveza? También. ¿Alguna que otra? De salud de brindar y de salud mental, corporal, que nos aliviaran algunas cosas que estaban sucediendo en nuestros ambientes laborales, referidos a la educación física, dentro del contexto de la pregunta que es el municipio. Entonces, quisimos traer para acá ese ambiente donde ahora no nos vamos a girar para conversar con ustedes, sino que vamos a conversar entre nosotros. ¿Cómo? Si nosotros estuvimos hablando solo entre nosotros. Y estamos hablando solo entre nosotros durante una hora, y después se abre a las preguntas, y al intercambio con quienes estén en el boliche, atentos, como están siempre de boliche, que estamos hablando nosotros, como pasaron estos cuatro boliches de los viernes que tuvimos reunidos para preparar este evento. Porque tuvimos cuatro reuniones de boliche para preparar esta charla de una hora que vamos a tener acá. Que fue parte de lo que nos ayudó a reencontrarnos en ese boliche tan querido para nosotros y tan preciado. Porque, como bien decían los compañeros, ahí hicimos catarse, era doloroso, eran broncas, eran enojos, y era después ver con eso qué hacíamos para poder volver al trabajo con algo que realmente estuviésemos convencidos que el camino era que resolvíamos ahí entre todos, entre discusiones, enojos y catarse. Bueno, vamos al tema. En realidad nosotros, para terminar la conversación con ustedes y centrarnos en lo que vinimos a hacer entre nosotros, armamos una especie de guión de la presentación bolichera con algunos ejes de conversación para que en realidad esto sea medianamente productivo para los que algún interés tienen en escuchar este tipo de cosas. y capaz que lo vamos a ir mechando entre nosotros, capaz que no en el orden, pero sí, nunca había en el boliche que en una mesa le dieran pizas de al lado. Claro, este es un boliche transformado, en realidad esta no es la realidad. Pedimos pizas, pedimos cervezas, pero estamos acá. Pero es verdad, ¿cuántas reuniones tuvimos para clarificar esto? Estás desarmando la metodología fruca. Una metodología que trabajamos durante muchos años, está tirando por la gorda. Perdón, puede ser en algún boliche de baliza que suceda. Una vez fui al boliche de baliza, nos fuimos y le preguntamos al cantinero, ¿cuánto vemos? Y ya no tengo ni idea. ¿Alguna cerveza? No sé. Bueno, en esos ambientes. Vamos a tener que cambiar de boliche entonces. Me parece que sí. Bueno, arrancamos entonces. Decía que la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación... Primero no era la Comisión de Educación Física. Comisión de Deportes. Comisión de Deportes, ¿no? Sí, Comisión de Deportes. ¿Se creó? Cuando se creó en el 90. Nunca se llamó de Deporte. No, entonces era Comisión Física, Deporte y Recreación. Pero era Comisión y ahora... Igual, siempre se llamó con ese nombre largo, pero popularmente, hasta creo que nosotros lo dijimos... Comisión de Deporte. Hasta que empezamos a tomar conciencia y empezamos a decir nosotros mismos Educación Física, Deporte y Recreación, para que no quede... Es como nosotros. Somos profesores de Educación Física, pero muchas veces decimos profesores de gimnasia. Vas a la clase de gimnasia y es de Educación Física Escolar, por ejemplo. Por ahí se empezó con una intervención en playas, articulada por lo que venía haciendo el Ministerio, en aquel tiempo, la Comisión Nacional de Educación Física. Me acuerdo del programa de las 100 canchas de voleibol en la playa, se comentó el voleibol en la playa, se trabajó en el 91, 94, en playas, dos blocos por playa, en todas las playas habilitadas en Montevideo. Para hacer historia, en realidad, si vamos a hacer historia, tenemos que hablar de año. La Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Intendencia de Montevideo se creó en 1990, justo coincidencia con la asunción de Tabaré Vázquez como intendente. Y en aquel momento la primera directora se llamó Matilde Reyes. ¿Se llama todavía? Es profesora de Educación Física. Es profesora de la misma inauguración del C de Macri Norte, siempre profesora de Educación Física, Matilde Reyes. Y me acuerdo, bueno, como una impronta de... Transmite uno de los compañeros, Anselmo, que a Matilde quería que estos profesores estuvieran en los barrios para quitar, a quitarnos... ¿Vos sabés qué es interesante? Porque transmite un profesor, papá, papá, Anselmo, que él trabajaba en el Comunal 10, después terminó trabajando en el Comunal 5, que Matilde quería, porque eso es importante, Matilde, que era la presidenta en ese momento, quería tal cosa. Después el otro, Pablo, quería otra cosa. Pablo Bonomo. Pablo Bonomo. Pero después, Fernando Cáceres, el actual secretario general de la... Senade. Ahí está. Quería otra cosa. Después el otro que vino, Gonzalo Altí, quería otra cosa. Y después el doctor Cerrillo quería otra cosa. Cada uno quería otras cosas que querían ellos, ¿no? De acuerdo a su formación, su capacidad y su experiencia de vida. Capaz que está bueno, como hablamos de Anselmo, como un aldeé, hablar, porque algunos no conocen y otros no, quiénes somos nosotros, en qué... Dónde trabajamos, ¿no? Yo trabajo en el Comunal 6, que queda dentro del municipio E. Comunal 6 hace referencia a Barrio La Unión, Malvin Norte, parte de La Blanqueada, todo eso es mi zona de referencia. Los centros comunales empiezan siendo 18, y son 18 todavía, por allá por 1994. Ahora hacemos referencia aquí. E Comunal está dentro de un municipio, que el municipio empieza hace pocos años. 2010. 2010. O sea que del 94 al 2010 hubo comunales, centro comunales, y después municipios. ¿Vos estás en municipio? E. E. ¿E? Yo estoy en el municipio A, o este de Montevideo, que tiene los comunales 14, donde está la Teja, por ahí, como barrio Nuevo París. El 17, que tiene el Cerro, Baja Blanca, Santa Catalina. Y el 14, que es la zona más rural, Paso de la Arena hasta Santiago Básquez, desde Paja Blanca, por la costa, hasta Punta Pinillo. El 14. El 18. Pero vos estás en el 17. Yo estoy en el 17 del saldo. ¿Y estás hace cuántos años? Y desde 1994. Porque otra cosa que hay que entender, que el programa barrial, que es, traemos ahora ese concepto, el programa barrial, surgió en la Secretaría de Deportes de la Intendencia, se mantuvo con cada uno de nosotros trabajando un profesor en cada centro comunal zonal, que ya existían desde 1994, pero en el 2010, cuando se crearon los municipios, empezó el pasaje de ese programa, o de algunos profesores de ese programa barrial. En realidad se concreta en el 2012, ¿no? En el 2012 se concreta, pero empieza en el 2010. Y terminamos trabajando ahora, actualmente, profesores de Educación Física, cada uno en su lugar de trabajo en el comunal, pero no dependiendo de la Secretaría de Deportes de la Intendencia, sino de los municipios. Que ahora después, más adelante, vamos a ver que eso es sustancial si queremos hablar de política. Sí, en algún caso, vos tenés de directo. Tu jefe directo es el alcalde. ¿Sos? Yo trabajo en el municipio. En realidad, dependo, administrativamente, el municipio. EFE. Que tiene, como es, tiene... ¿Y dónde va? Qué inquieto que está nuestro compañero de boliche, hoy está inquieto. Muy inquieto. ¿Cómo te está portando mal? Para la cámara, si no, es que... La metodología que se preparó. ¿Qué va a pasar? ¿A quién conocés de boliche? A Shatra. ¿Qué tenía amigos de otro lado? Yo dije, las cámaras de televisión van... Están más preocupados por el... ¿Qué por la mesa de boliche? Quiero arrimarme acá, esta gente tocada. Bueno, pero qué... Si no lo conocés, no lo toquen. Si está aquí acá, que vengan dos o tres que se abracen. Pero acá se mueven, no se mueven. No allá atrás. A ver, que este dos o tres que lo vengan a abrazar. Mirá, aquellos que están allá atrás no sé ni cómo se llaman. Bueno, yo trabajo en el municipio EFE. El municipio EFE abarca la zona que ustedes están, que es Flor de Maroña, pero aparte está Jardines del Hipódromo, Piedras Blanca, Bella Italia, y sigue para allá, ¿no? El kilómetro 16 de Camino Maldonado, hasta el límite departamental. Y para el otro lado, por Belloni, hasta Camino del Andaluz. Y para el lado de... Vamos a decir, al lado sur, podemos llamarse hasta Camino Carrasco. Y todo ese municipio tiene un centro comunal. La diferencia es lo que ocurre con el municipio de Rubén, que es el AME, que tiene tres centros. Y la general de los municipios. El mío también, mi municipio es el municipio C. Viste que la pongo nerviosa la... Andrea, ¿no? Andrea, ¿no? Andrea, Leticia. Lo sigo al hombre, sigo al... Mi municipio es el C, mi comunal es el 16, que integra el municipio C, junto con el comunal 3 y el comunal 15. Es importante esto de ver, porque ahora en Punta del Este está habiendo un encuentro internacional de alcaldes, o sea, de gobiernos locales. De acá donde se ejerce el gobierno y quiénes son las figuras de ese gobierno. Me parece importante porque hay, como hay de alguna manera, algunas instancias de gobierno más comunal, porque están los consejos vecinales, integrados por 40 vecinos, electos, pero también hay direcciones administrativas de los servicios. Yo tengo una jefa administrativa que es con la que coordino las cosas. Ella está intermediaria con el alcalde, que no tenemos que tener al alcalde como jefe del municipio. Y también esto de que hay una cosa comunal, una cosa municipal y una cosa departamental. Cuando entramos nosotros le llamamos Intendencia Municipal de Montevideo. O sea, Montevideo era un municipio, ¿no? Y ahora hay ocho municipios acá. Digo, esto es importante también porque, bueno, para ver que hay 91 municipios hasta las elecciones anteriores constituidas. La mayoría de los municipios tienen secretarías de Educación Física, Deportes y Recreación. No sé si todas se llaman así. Pero hay encuentros, digamos, de secretarías y esto habla de 91 municipios que van a ser cada vez más. Y que es importante la referencia de profesor de Educación Física en el municipio desde la primera hora porque es un antecedente que hay que ordenar, que hay que compartir. Me parece que... Bien, para ir avanzando en el tema del guión. Hemos tocado un poquito de la historia del programa barrial, de cómo surgió la Secretaría de Deportes y ahora la historia del programa barrial. Podemos decir que a partir del 2012 cuando se pasó a algunos funcionarios del programa y todo el programa a depender de los municipios, lo que perdió era su forma general y las pequeñas propuestas que habían surgido se desarmaron y quedaron en las manos de los profesores que fuimos a trabajar en los municipios que continuamos reuniéndonos por motus propios para generar los objetivos del programa barrial que tratamos de mantener en los municipios. Eso fue una intención porque después, hoy, al día de hoy, si el colectivo no se junta con un programa barrial, los objetivos se han perdido, quedaron formulados y algunos los mantenemos en nuestro corazón y en nuestras prácticas, pero en realidad como colectivo no, y lo que se puede hablar ahora sí es de políticas municipales de cada uno en el municipio de él, qué es lo que sucede con la educación física, en el DND, pero no en todos en común que era lo que se podía hablar cuando dependía del programa barrial de la Secretaría de Puebla. Creo que tienen algún síntoma de abstinencia con el alcohol porque ninguno me mira cuando habla. Está mirando por cualquier lado menos para la mesa. Perdón. El otro que se mueve, el otro que mira. Bueno, ya veis que sí. Eso de sacarse el público de la cabeza es bien. Tal vez también es importante aclarar y ordenar que la Secretaría de Deporte, que era lo que marcaba la Intendencia, había tres programas, que era el barrial, el programa de discapacidad y el programa de adultos mayores. Donde hay profesores hasta ahora. Donde hay profesores hasta ahora. El único programa o parte del programa, el programa que vuela de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, es el barrial. Inclusive ese programa barrial tampoco, todos los que lo integran no son los que se van, sino que son algunos profesores del programa barrial que son pasados a la Secretaría de Educación Física. Que se van, no. Que los invitan a irse después de largas movilizaciones, de negarnos a irnos, porque lo que se perdía era esto, la posibilidad de tener en común la política de educación física en todo el territorio de Montevideo. Generar algo en común con fuerza y con guía. Ahora lo que se hizo, se balcanizó eso y cada uno hace lo que puede. Vamos a leer, te traje, a vos que vos decís que no te miro, la misión de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo. De la Intendencia. De la Intendencia de Montevideo. La misión de las... Porque hablamos de la historia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los contenidos. Viste, déjeme que quieto ahora, ¿no? Por favor, te habrá cansado. No sabíamos para dónde mirar. La culpa de que mirábamos a todos lados era él que se movía. Yo te digo, el problema es venir siempre al mismo boliche, porque después conocés a todo el mundo y no te podés concentrar. Bueno, la misión de la Secretaría de Deportes de la Intendencia, la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación tiene la misión de crear una política municipal con mayúscula. Política municipal. Política municipal. Bien. Municipal. En las áreas de su especialización, esto es antes de irnos a los municipios. O sea, municipal era departamental en ese entonces. Que yo no sé, no revisé ahora si sigue siendo... Si se actualizó. Sí, habría que ir a fijarse. Bien. La Secretaría de Educación Física, entonces, como misión crear una política municipal como mayúscula en las áreas de su especialización que diseñe, promueva, gestione, coordine y ejecute acciones con todos los sectores de la población de Montevideo, con el fin de ampliar el derecho a la práctica de la actividad física, fortaleciendo la participación ciudadana organizada, la integración y la inclusión social con la consecuente mejora de la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Entonces, acá, la misión de la Secretaría de Deportes lo primero que aparece es la de crear una política municipal. Entonces, política es una palabra que es el título de esta presentación y educación física es otra de los centros de los que vinimos a conversar hoy en Obolich. Educación física podemos asumir, no sé si ustedes los cuatro estamos de acuerdo, pero para mí educación física incluye deporte, incluye recreación, incluye la actividad física y todos los mambos que se te puedan venir a buena cabeza con salud y todo eso. ¿Está? No, yo no comparto de todo. Cinco reuniones vamos a poner una de cuatro. ¿Qué es lo que pensás? Lo que pienso, me parece que el tema del deporte, hagamos una distinción, sobre todo porque hay inclusive a nivel gubernamental se habla de la Secretaría de Deporte y parece que incluye la educación física, incluye la recreación y yo creo que hay ahí una distinción interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Creo que el deporte es otra cosa conceptualmente. Cuando hablamos de deporte me parece que está directamente relacionado al profesionalismo, la competencia, la institucionalización y si bien a veces da lugar a usos múltiples el tema del deporte, me parece que desde el lugar donde yo lo veo tiene que ver más con esto que señalaba, institucionalización, profesionalismo y que lo demás, ¿qué pasa con el fútbol que se hace en el barrio? ¿está institucionalizado? ¿no está institucionalizado? Te estás centrando en deporte y nosotros dijimos deporte es una cosa más que queda dentro de la educación física. No, pero yo lo planteaba en relación a esto que vos decías de que todo era lo mismo, educación física, ¿no? Eso... Porque si hay alguien que por ejemplo esté escuchando esta conversación va a decir bueno, ¿qué están diciendo estos muchachos? ¿qué quieren decir más o menos sin ponernos a definir esto, esto, esto... Educación física es lo que estamos hablando acá entre nosotros cuatro es deporte, recreación, actividad física y todos los mambos que si esto ocurra. Exacto. ¿Qué te hace? Todo eso es... Es la esencia. La esencia. No entremos en el debate de la esencia, por favor. Yo que no le iban a mencionar. No, no, ¿viste? Lo que pasa es que eso fue un problema el tema de la esencia. Pero sigue siendo, sigue siendo. Estábamos más cerca, estábamos más cerca, un boliche más cerca. No estoy de acuerdo con la esencia tampoco. Ahora, te propongo un desafío más importante porque si bien educación física lo pudimos más o menos estar en parte de acuerdo, cuando decimos política, ¿qué hay atrás de eso? Yo me enteré que va a haber en el plan nuevo del ICER, cada uno de los cuatro departamentos, salud, tiempo libre y ocio, los cuatro plantean una unidad curricular que habla de políticas de educación física en relación a la salud, en relación a las prácticas corporales, por suerte, digo, está planteado en algún lado. ¿Alguien puede llegar a avanzar desde acá también? Nosotros, no sé lo que podemos aportar. Pero igual, saquémosle el término, el término agregado de educación física, política. Cuando decimos política, en realidad, qué políticas municipales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque puede ser un término muy claro, uno siempre la asocia política partidaria, entonces siempre dice, no, porque no estamos hablando de política partidaria, siempre sale eso, ¿no? Esa va enganchada de la mano de la otra. Y ahí está la necesidad de decir qué política, qué es, aparte de qué, bueno, no estamos hablando de ningún partido, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, es un término que a mí me cuesta, por ejemplo, trabajando en la clase de deporte número 10 con usuarios de salud mental, vecinos de la plaza, como que definíamos que tenemos que tener una política de plaza amigable, ¿no? O sea, una plaza amigable, que quien entra se sienta recibido, como que instalar eso era una política, digo, como en lo chiquito, ¿no? Me parece que ahí, charlando, se modificaban cosas, había un ocurrido haciendo parkour, bueno, Lidia de la Placera, Lidia, por favor, no, no, pero se tiran de arriba, bueno, de arriba de los techos no, Lidia, pero dejalo que se tiren, como política amigable, de relacionamiento, abierto, y lo reconocemos como una práctica interesante, y cómo recibimos a los gurises que están ahí libres de tarde, como, digo, en lo chiquito, esta semana me apareció fuerte tener una política, ¿no? Tener... Bueno, una forma de vincularse, de vincularlo con nosotros, de que se vincule con la plaza, en este caso, así. También implica tener recursos para fomentar esa amigabilidad, comprar, si los gurises piden, porque no sabemos si se les pregunta, no se les pregunta, en la cultura que estamos tratando de no meternos para no joder demasiado, porque está divino, así como está, está divino, nos metemos... Pero también lo que implica, que nos lo dijiste, y sobre todo, es una ideología, porque vos estás diciendo que vengan todo el mundo, pero ¿por qué necesitas que vengan? Seguramente porque ustedes piensan de que la plaza se utilizaba por mucha gente, va a contribuir con algo social, quizás. Las políticas surgen, me parece, ya ahora, yéndome por una canaleta X, cerrar la plaza, la plaza de Puerto no me vive, cerrarla con muros y ponerle alambres de pú arriba que los tiene, fue una política de relacionamiento, de esta plaza X, da algunos mensajes, te marco algunas cosas, X, no digo ni buena ni mala, digo que política hay siempre y hay una ideología, sin duda. Está bueno eso. Y aparte, otra cosa, en mi concepción, política, si vos decís, política, tiene que haber un diagnóstico, vos estás abriendo la plaza porque hay un diagnóstico que decís, capaz que la gente que está precisando no tiene de dónde ir o no tienen plata para verse un club, no tienen tiempo para acá, que vengan a la plaza, ¿qué hace? está bueno lo que decís, cuando, de pensar con el apellido pública, porque política hay siempre alguna cosa que está definida por X cosas, pero política pública está bueno que quizás es ahí cuando se hace un... Sí, pero igual eso va a ser el detalle, lo que quería decirte es que la política necesariamente o las cosas tienen que tener una evaluación de un diagnóstico de algo, después tendría que haber una programación, después una planificación y después una ejecución. Yo me acuerdo cuando nosotros entramos a la Secretaría de Deposición, yo entré en el 95, entré después que vos, y el director en ese momento le preguntamos a algunos porque todos éramos docentes, estábamos acostumbrados a la programación, la planificación, el contenido, la evaluación, era una cosa que teníamos metida como chip, pensamos de esa manera, en ese esquema. Discúlpenme, pero, ¿dónde está la planificación, la programación? ¿Cuáles son los objetivos? Porque yo entro a trabajar acá y no sé, se hace el camino al andar. Se hizo el camino al andar y así estuvimos tiempo, hasta que aparecen, empiezan a aparecer las misiones donde quieren dar cuenta de un diagnóstico y quieren marcar un rumbo. Sin embargo, la definición que yo te di de misión dice, la misión de la Secretaría de Deportes y Educación Física es generar política. Está bien. ¿Y dónde está la política? ¿Dónde está? Decime, ¿cuál es el programa, el proyecto, la planificación, las acciones? ¿Dónde está? Yo creo que sería, o sea, yo me quedé con algo mucho más saludable que dijo Matilde, ¿no? Y es, este es un plan piloto. Usted está hablando de Matilde, la que generó la Secretaría de Deportes en 1990. esto es un plan piloto. Bueno, no tiene plazo, estamos ahí, estamos ahí. Estamos piloteando. Hace 15 años. Pero bueno, se puede, me interesa, está bueno eso de generar la política. Hay insumos para una política. Quizá hay muchos insumos. Yo quería decir algo con respecto a esto que vos decías, porque a mí me parece que también en estas cuestiones de que se pueden compartir o no, ¿no? Por lo que nosotros hacemos en relación a pensar, clarificar, reflexionar y, bueno, todas esas cosas, me parece que también, de alguna manera, nos dio la posibilidad de crear algunas cuestiones que fueron interesantes, porque no sé, me imagino hoy, por ejemplo, estamos bastante más limitados de poder construir una cosa colectiva entre nosotros y entre otros profesores. En aquellos tiempos, esa libertad de ir haciendo caminos nos permitía juntarnos y trabajar en forma inclusiva, articulada entre nosotros y crear dentro del programa barrial algunas actividades, proyectos, de decir, bueno, cómo vinculamos un barrio con el otro, cómo salimos con ese barrio a la playa. El barrio a la playa fue como un programa. Exactamente. Bueno, hubo cosas cuando estábamos juntos, todos. Ese programa lo hicieron funcionarios, lo hicieron profesores de educación física a pesar de la institución que no lo reconoció y en su momento no tuvo más remedio. No lo hizo la política de los que mandaban, los que estaban en frente. Bueno, ya no había una política clara de educación física para la comunidad, para Montevideo. Por eso fue que nos encontramos con un montón de dificultades en este camino, en estos años y fuimos también juntándonos y empezando a armar en conjunto y tratando de agruparnos para sentirnos un poco más apoyados porque no era fácil salir a los comunales y uno no sabía mucho a qué iba. se acuerdan también con lo que nos costó también a muchos compañeros integrarnos a las áreas sociales porque en los centros comunales están las áreas sociales integrados por otros técnicos y el profesor de educación física caía ahí como para caída ni nosotros teníamos muy claro a qué ni ellos sabían a qué veníamos y ahí también se fue construyendo en unos lugares con un poco más de facilidad y en otros un poco más difícil la integración del profesor de educación física y del profesor de educación física en la educación. En el equipo social mío hay tres trabajadoras sociales una becaria de trabajo de comunicación una maestra y estoy yo como profesor de educación física esa es la integración del área del 17 no sé si hay algún otro técnico diferente en nuestro más o menos igual nosotros en realidad hemos perdido técnicos y una de las cosas que ocurría en aquellos tiempos que creo que fue en ese sentido interesante poderse incluir en los equipos sociales de los centros comunales en aquella época ocurría que el profesor de educación física era el que hacía los asistentes sociales trabajadores sociales pensaban y el profesor de educación física hacía en función de eso y me parece que hoy es la cosa de alguna manera ha cambiado y el profesor de educación física también piensa en relación a algunas cuestiones que tiene que ver con las intervenciones que tiene que ver con el espacio público que tiene que ver con las organizaciones vecinales eso me parece que es una cosa interesante a destacar no solo hace sino que piensa también en relación a cómo vieron que se fue derivando la conversación y ahora estamos en la época actual hablando de lo ah de vos decís que está mal si ah no, no está mal lo que te digo que yo voy pensando en el guion porque no puedo sacarme el esquema y en el guion vamos que ya hablamos de la historia Secretaría de Deporte su derivación del programa barrial centramos nosotros porque nosotros somos parte de Raulito en mi vida me han ayudado si te han ayudado es bueno eso entonces lo que empezamos a hablar ahora es del contenido del contenido del programa barrial dentro de la Secretaría de Deporte y ahora vamos a hablar de que era una política la política era general política y ahora los municipios que pasa con la educación física en los municipios yo les voy a leer donde figura porque se generan planes municipales cada vez que asume un alcalde que es electo por voto popular junto con el intendente se eligen alcaldes entonces los alcaldes y las alcaldesas y las alcaldesas organizan las formas la política de decisiones que van a tener para generar ese plan municipal unos lo hacen más abierto otros más cerrados pero se arma una vez lo hace el alcalde en este caso voy a traer no el último sino el anterior del periodo 2010 2015 y fui a buscar donde está la política de educación física donde estoy yo metido en ese plan municipal de acciones y de pensamiento porque este es el que del municipio esto es la política se arma con objetivos acá está plasmado entonces voy al recién encuentro algo relacionado en realidad con el deporte dice lineamiento estratégico promover estimular la participación y el compromiso de instituciones organizaciones y vecinos y vecinas en la mejora de la convivencia y en la generación de una conciencia ciudadana ese es el lineamiento estratégico después en el punto 1-2 dentro de ese lineamiento estratégico dice promover los espacios de interacción entre los diferentes órganos zonales municipales departamentales en el marco de políticas sociales otra vez ahora políticas sociales como vos querés tener en la plaza esa política social de la plaza que viene gente y en el punto dentro de ese eje específico objetivo específico aparece 1.2 fortalecer los espacios culturales y deportivos del territorio y deportivos del territorio ahí estoy después en el otro que estoy es en mejora de calidad de vida que lineamiento estratégico en el objetivo específico fortalecer la integración social y estoy en las acciones en el 2.5.5 construir políticas públicas deportivas otra vez construir políticas públicas parece que hay un ejercicio una gimnasia de que la política relacionada con el deporte es construir políticas y siempre todo el mundo quiere construir políticas nunca no sé cuáles son pero todavía y yo tengo acá en el primer periodo de los municipios aparecemos con participación ciudadana y acá uno de los objetivos una de las acciones dentro de los objetivos es desarrollar e incentivar el deporte a través de la elaboración de políticas deportivas en coordinación con agentes de la zona como también generar espacios adecuados para las actividades y en el segundo periodo del nuevo gobierno es en municipios sostenibles y saludables ahí aparecemos promover actividades y prácticas que fomenten la vida saludable del ciudadano y el medio ambiente y la acción es promover el aumento de la práctica de deporte en el municipio a mí me entrevera porque ahí es bueno me entrevera porque leí todo el plan me fui sobrayando por lo menos donde tuve una o dos intervenciones en este período y prácticamente en todos los ejes en todos los ejes hice cuadraditos marqué donde por lo menos hubo una intervención y las intervenciones fueron en casi todos los puntos de la política municipal subrayé lo dejo subrayado después lo voy a dejar por acá de regalo para el que esté interesado en leer el plan y a ver si coincide pero no que sé condiciones para una accesibilidad universal el tema de de la discapacidad y la salud mental justo estudio las características accesibilidad de los propios edificios y espacios públicos para luego generar obras para su mejoramiento y coordinación con la red de discapacidad y salud mental del oeste pronadi secretaría de discapacidad yo participo en la red de discapacidad disculpame donde dice educación física deporte regulación o algo el tema es estuvieron los profes que trabajan en la intendencia con discapacidad no pero así no vale porque vos la letra es la letra lo que dice ahí es lo que dice ahí ahora si vos después me decís en la práctica resulta que el profe para ir a las reuniones y opinar sobre esto ¿qué querés que haga? porque lo que está escrito es lo que estamos hablando no de lo que vos haces no no pero esto está escrito perfecto en lo que encontré lo escrito le dije pensar en este periodo si había participado en una bueno participé en varias de este de este punto participé en en cosas que subrayé generar acciones tendientes a profundizar la igualdad de género el conocimiento el ejercicio de derechos conforme a lo acordado en el plan de igualdad y municipal donde dice educación física igual tal vez acá hay una disculpen tal vez acá hay una cosa que me parece que es importante aclarar yo voy a decir algo yo voy a decir algo déjame decirle donde dice educación física fortalecimiento y promoción ya no solo andar construyendo fortalecimiento y promoción de acceso a la educación física a través de la coordinación con el gobierno departamental y nacional plaza de deporte escuelas deportivas de seco perfecto bien porque está bueno hacer una aclaración porque una cosa es en lo que nosotros participamos a lo largo de estos años de trabajo en comunidad participamos en muchas cosas que no tiene que ver si uno piensa así como estructurado la educación física con la educación física y con promover la educación física como tal pero participamos en un montón de ámbitos en donde nos relacionamos desde nuestra profesión con los objetivos que se planteen por ejemplo comisiones el manejo de la gestión de lugares ya sean públicos privados como clubes el tema de las contrapartidas las contrapartidas que nosotros participamos el manejo de expedientes bueno ahí vamos a lo más concreto con ejecución de actividades recreativas sistematizar las experiencias comunitarias los cursos barriales pintar carteles planificar eventos o sea hay muchas cosas que nosotros hacemos que no se ve como algo claro de la educación física es el trabajo con la comunidad y ahí empezamos a ver que también en algún momento fue algo que nos cuestionamos es que somos animadores barriales animadores comunitarios digo con la profesión de profesores de educación física entonces tal vez acá lo que sí está claro es que como dentro de un plan municipal no está el desarrollo de la educación física a través de pin, 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 pin tal vez está desarrollo de determinados temas como bueno participación ciudadana municipio sostenible y saludable vivir en diversidad desarrollo cultural turístico y económico niñez y juventud comunicación y difusión y ahí podemos entrar en todos yo claro yo tengo algo acá también me voy a dejar el Raúl porque está un carro no lo voy a dejar para ¿para los baños? no, no, no ahora después pero ¿sabés por qué? me puse a la distancia porque ¿cómo no? ¿sabés que me puso dos cervezas? no, porque aparte como no hice nada de educación física en esto de las políticas y el plan estratégico no hice nada me puse lejos porque si no te iban a enojar está bien está bien ¿no? y aguante soy responsable inintencionalidad de que no dijera porque lo que quería que dijera y como ya lo manifesté querían que dijera de corte no te di acuerdo entonces yo sepa ahí te corto porque así como decíamos que en algunos planes municipales algunos alcaldes o alcaldesas lo toman medio personal y lo diagraman eso en otros hay alcaldes que le dan participación a los colectivos a la gente y a los técnicos y profesionales en el caso tuyo vos tuviste participación y tomaste específicamente la decisión de y ahora me estoy tomando un mate no, se acabó acá te puse mirá en una de las áreas que trabajo que es la línea 3 de plan tiene que ver con el dice así el objetivo fortalecer la identidad y alocar respetando la diversidad de expresión y los objetivos son desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales promover y desarrollar estrategias para apoyar colectivos artísticos asociaciones vecinales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la identidad barrial desarrollar una agenda cultural fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico cultural y ambiental y sigue después hay otro objetivo pero también me pareció interesante cuando se formularon estas cosas no direccionar específicamente el tema de la educación sobre todo el deporte que era la intención que se tenía me pareció que con respecto al tema de la construcción simbólica y cultural de lo que tenía que ver en esa área permitía desarrollar la educación física el deporte de la recreación tan amplio como eso estaba la posibilidad de crear y bueno en ese sentido fue esta intencionalidad que sobre todo estuve ahí conversando con los demás compañeros de poder pensar inclusive integro algunas comisiones como decía Santa hoy está la posibilidad de integrar pensar es decir qué pasa con el cuerpo en estos espacios qué pasa con la educación física qué pasa con la participación que esa es otra cosa que me parece que es como interesante supongo que los estudiantes de educación física que están en la práctica deben haber trabajado el tema de la participación con Cargarelli y me parece que hay toda una cuestión conceptual allí que tiene una orientación teórica qué estoy diciendo cuando hablo de participación qué es la participación qué es promover participación hay algunas cuestiones tipológicas dentro de la participación que me parece interesante que doy participación en la toma de decisiones de políticas que llegan y entonces ustedes deciden cómo las hacemos operativas o doy participación en la construcción de políticas de educación física o permito en el barrio que piense en ese espacio público y qué es lo que tiene que ser desarrollado me parece que qué pasa con los presupuestos participativos en dónde podríamos poner el grado de participación allí en que los vecinos vienen y participan y traen bueno me parece que ahí da todo como un debate para poder pensar sin hacer juicio de valores me parece interesante reflexionar respecto de por ejemplo el principio de estas autores de estas dos autoras que hablan sobre el tema de participación ¿no? ¿qué actores participan? ¿los políticos? y construyen en conjunto con los vecinos construyen en conjunto con los técnicos en igualdad de condiciones en la toma de decisiones o en las construcciones de lo que se quiere hacer en el barrio me parece como interesante perdona ya sí que me vas a decir que me salí del tema pero no me importa pero me parece como bueno dar un debate ¿tuve mal? no bonito lo que yo veo me parece que lo que está es en forma difusa no hay nada contundente aparecen en los planes municipales hablando de la actualidad ¿no? está en forma difusa el tema de la política deportiva de educación física y lo que sí empieza a aparecer en los discursos nuestros el tema de la participación lo mencionaba Eduardo recién y acá tengo uno de los objetivos que generó un colectivo de trabajo dentro del programa barrial que proponía como uno de los objetivos fortalecer las organizaciones barriales con los vecinos como protagonistas promoviendo la identidad cultural comunitaria que es algo que Eduardo había mencionado fortalecer las organizaciones ¿no? ¿que la haremos sin público? pero yo vine a hablar con ustedes si hay gente es barrio y si no no importa en el boliche la gente se va no importa no importa la compañera que está filmando sacando fotos no sé potenciar la participación ciudadana para mejorar la convivencia punto 5 4 ¿de qué? de plan municipal del municipio dentro de proyección cultural identidad convivencia proyectar la participación ciudadana para mejorar la convivencia y vuelvo al punto en todos estos subtítulos en todos los 5 4 1 4 2 5 4 3 en todos tuve una o dos actividades que tienen que ver con eso no dice educación física que es de lo que estamos hablando porque vos entendés la diferencia yo puedo asumir que cualquiera de nosotros en cualquiera de esos ítems del municipio una vez la directora me discutía porque lo que yo hacía dónde estaba en el plan municipal en cualquiera de los puntos que lo que yo hago está repartido en varios ejes objetivos y acciones pero lo que estamos hablando acá es de la política de educación física es un recorte de la realidad para hablar de esto ustedes que están con el tema de la investigación si hubiera estudiante de educación física aquí conversando en este boliche nos dirían bueno pero cuáles son los ejes de la investigación dónde está el recorte conceptual de lo que están hablando ustedes ustedes están hablando de 10.000 cosas acá es política municipal y tienen que estar traslucidas en documentos explicitadas no están porque en algunos casos como en el caso tuyo por ejemplo en el plan municipal tomaste la decisión de que no estuvieran porque tuviste la posibilidad de decidir en otros los casos nuestros no tuvimos la posibilidad y quedó difusa por eso está bien bárbara déjame una cosita una uno dice cuando dice deporte actividad física en el plan por ahí anda la política municipal en relación a la educación física porque vos dijiste que era deporte no sé cuántos piripipipipipipipi no sé qué palabra todos los mambos todos los mambos pero cuando él hace una cosa se mete en una cosa que tiene que ver con cultura digo y cuando se mete en el tema de cultura que en todos los municipios hay como en plan de trabajo la identidad cultural el aporte a un profesor de educación física que fuiste vos está lejísimo pero como punto máximo en el curso de 8 de octubre durante 10 años para fortalecer participar desde las organizaciones de lo que ahora para mí estoy viendo como una posibilidad de cuerpo de cultura de música de cultura corporal de una determinada manera que vos digamos trabajaste mucho en eso en el mundo decía educación física decía cultura y acá dice acá dice específicamente los cursos de carnaval para los cuales nos llamaron a trabajar porque algo teníamos para aportar de la educación física no decía educación física yo tanta voy a ser insolente con ustedes y discúlpenme la pregunta sería para los cuatro y no no lo hicimos nunca pero el desafío lo que hacemos nosotros es educación física acá en el municipio no estamos conversando en este momento no no me dejás dar apertura porque eso viene después va a venir pero después con lo que se quede vaya pensando con lo que estén los resistentes que se queden hasta los últimos que tengan ganas de debatir me parece que va a haber mucha resistencia está difícil la pregunta alguna por suerte algunas cosas no tienen una respuesta muy clara pero me parece bueno el tema que es educación del cuerpo educación del físico yo me arriesgaría a que en realidad lo que hacemos nosotros entra en una en un concepto que me pasaste vos en algún momento en alguna de las tantas no es la esencia pero como no lo escribiste vos si lo escribís vos ya sé que sí en algún momento hace años vos se me alcanza un texto que estabas en contacto con gente de Brasil y no sé qué diablo y había venido alguien acá y estaba hablando de animación sociocultural no vino Dinati a esa rama con el profesor que no vino nunca habla de animación sociocultural o animación comunitaria que en realidad lo que se trata es de promover el protagonismo de la población en la ejecución de cosas tanto sea un curso una actividad física o lo que sea pero Dinati es profesor de educación física es profesor de la universidad que sea lo que sea y trabaja desde la educación física en la capoeira que hace ahora se hizo el parque de bambú ella construye cosas con caña de bambú hacen tela hacen la caña de bambú pero la mirada es la educación física ¿por qué nos sentimos atacados de decir que algo no es educación física? o puede ser otra cosa que incluye pero que no es específicamente porque yo supongo que a un arquitecto vos le decís pero esta casa eso no es urbanismo ¿cómo lo va a hacer? es difícil es difícil salirnos de ese esquema que uno se forma y que lo constituye ¿no? si estás formado en una época por una institución por gente que está relacionada contigo por paradigmas que dominan tu forma de pensar y si es otra cosa porque si nosotros seguimos ¿qué ventaja en todo caso definir políticamente si a nosotros profesores de educación física nos conviene que esto siga siendo educación física y a quién le conviene y por qué y qué consecuencias tiene pero si no lo conversamos no sabemos yo una cosa Raúl que me parece como yo traía y vos me dijiste bueno pero nos desviamos un poco a mí lo que me moviliza generalmente sobre todo como profesional como no sé en algún ámbito académico es saber conceptualmente qué estamos diciendo cuando hablamos de tal cosa porque lo que ocurre es que si no definís con claridad parece que todo es deporte y yo no comparto pero pero para dejarme un poquito porque yo creo que cuando hablamos de actividad física promover la actividad física tiene una orientación de salud ¿verdad? bueno yo creo que sí yo creo que sí tiene una definida de programa ahí está y cuando hablo de deporte me pregunto me cuestiono sobre dónde está el tema de salud allí y desde el lugar que hoy planteé ¿no? el deporte es una cuestión institucionalizada de rendimiento profesionalismo entonces cuando hablamos de deporte y promueve el deporte para la salud bueno yo pondría en debate a ver hasta dónde el deporte es saludable ¿no? el deporte desde esos parámetros de deporte después lo otro puede no ser deporte puede ser otra cosa el fútbol que juegan en el barrio hay que ver hasta dónde es deporte y hasta dónde no es deporte por eso digo está bueno definir algunas cuestiones porque después ocurre lo mismo pasa con la secretaría de esta la Senade hablan vamos a promover el deporte porque integra y yo me pregunto dónde está la integración dónde está la inclusión del deporte ¿no? qué es lo que genera la integración la inclusión de quién del equipo o del equipo con otros equipos ahí me parece que también hay que dar un debate profundo porque se toma la cosa como muy a la ligera el deporte integra el deporte es salud nos estamos acercando a la hora de discusión y tenemos la pregunta que nos hizo Gonzalo que vemos si le damos pelota o no podemos decidir y tenemos porque ya estamos en la parte guionada de esta conversación en la práctica habíamos puesto la práctica un espacio de reflexión nosotros estamos hablando de la práctica desde que comienzo algún texto que resumía teóricamente algo o dejaba claro y hablamos desde ese lugar yo tengo una cosa acá que permitime yo sé que pero capaz que lo manejan tengo el amigo Oscar Jara acá no sé si lo si lo han trabajado que casi te agarra el piñazo ¿te acordás? pero hay dos cosas que me parecen interesantes en esto de poder pensar la práctica y él habla de la cuestión descriptiva o narrativa de no quedarse solamente en eso que está bien muchos de ustedes deben registrar porque el profesor le dice tiene que registrar clase a clase el objetivo que tenga relación que eso está muy bien y él dice pero no quedarse solo en lo descriptivo y esto me parece reinteresante entonces él habla de reflexionar dice esto en lo descriptivo produce una plataforma de abordaje para el encuentro entre nuestras prácticas y para profundización de la teoría y yo creo que toda intervención toda intervención tiene por detrás una teoría seamos conscientes o no seamos conscientes nosotros sobre todo yo que soy el más joven de todos era de la práctica la práctica la práctica la práctica y por suerte me encontré con Gonzalo fue no con Raúl con tus encuentros que tus encuentros tienen deja mucho que desear tus encuentros mis encuentros y estos terminando sobre todo tienen mucho terminan en tu rancho tus encuentros ahí va y me llevó a pensar y me dio la posibilidad que el instituto hoy estuviera en la universidad me dio la posibilidad de pensar algunas cosas teóricamente y que están muy buenas porque si no éramos ejecutábamos hacíamos 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 y a veces hacíamos por hacer pero cuando te pones a pensar y reflexionar como ahora un compañero me preguntaba estuvo bueno lo que señalaba sobre la participación y si está bueno preguntarse qué estoy diciendo cuando digo estoy dando participación ¿qué es lo que estoy haciendo con la participación? ¿o qué estoy haciendo con otras cosas con respecto a las líneas teóricas? me parece que ese es un un lugar interesante como para pensar para pensar qué estoy hablando cuando hablo de territorio por qué barrio y no comunidad o por qué comunidad y no barrio ¿no? qué digo cuando digo espacios públicos desde qué lugar esas cosas me permiten construir también la educación física ¿qué lugar ha tenido la educación física? ¿estamos ahí? ¿qué lugar tiene? ¿qué lugar ha tenido la educación física en las políticas implementadas ¿qué lugar tiene? no sé ¿qué ha tenido? no sé porque la no sé la hay muchos que se han comentado claro sí sí leo leo ¿qué lugar ha tenido y tiene la educación física en las políticas que se implementan desde los respectivos municipios? ¿cuál es la pregunta esa? la primera la primera es sí leemos así que nos suena claro a mí me parece que muchas cosas si me lo si la hagamos entonces me pareció bien interesante una de las preguntas que tiraron la única para compartir justamente esto después lo que hablaron los este debate que se dio la mesa ¿no? ¿usted? ¿me parece que estamos hablando de educación física? o estamos hablando de cualquier otra cosa abrimos 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 ya no me pongo la espalda ¿me sacaste este perfil recién? gracias ¿me pongo un del otro lado ahora? ¿qué dicen ustedes que han visto todo allá Eduardo para comentar pero la idea es ¿no estamos hablando de educación física o estamos hablando de otra cosa que se va construyendo y que nos cuesta mucho también identificar o llamar pero en definitiva esto ¿no? lo que seguro que nos nuclea la educación física creo que es como el punto de cuenta ahí hay que ver bueno ¿pero estamos hablando de educación física cuando estamos hablando ¿qué dicen? Eduardo dale ah es tocar con razón así viste que aquí me es una pregunta inteligente con razón es tocar como que era muy amplio pero imaginaba como al momento que el profe Raulito Raul dijo es educación física que hablamos yo como que y hablando como de esto de educación física como que me transporte un poco tanto a los contenidos que aprendemos dentro del instituto como a nuevos contenidos que aparecen las prácticas corporales que están fuera del instituto también como pensándolo más ampliamente también saltó lo de educadores corporales y pensaba que tampoco es solamente como exclusivamente educadores corporales aunque la mayoría o sea el porcentaje es mayor creo pero también como que es más integral para las personas ¿no? y y bueno mirando la diversidad de las prácticas corporales también tanto sea preparativas deportivas expresivas ¿no? como también poder saber más o menos también lo que decían si era saludable o no si comentaba la participación o no tampoco como agarrar una práctica de estigmatizarla que no es participativa o lo integra o no saludable o lo es sino como que también ver más o menos los prólogos contra de cada práctica para qué población puede ser como que sea es decir interesante ¿no? tomar la práctica corporal y como también un poco en eso yo creo que ahí está la educación física real ¿no? el poder como como profe como agente como diferenciar esas cosas y bueno a la hora de llevar acá un plan o una verificación como también que se yo tener esas cuestiones ahí en cuenta ¿no? tanto tanto de la demanda de la población o de lo subjetivo del profesor como de la política educativa ¿no? de los educadores por ejemplo en el caso que estamos ahora en un centro puede ir también sería el profesor puede ir la mitad también como lo que dicen los educadores a veces tiene mucha fuerza porque están más tiempo con los jóvenes ¿no? capaz que en otros centros o en otros se puede decir espacios de práctica pasa también con otros agentes y está bueno esa era como poder ampliar un poco la visión a la hora de saber lo que es educación física yo como que fui reconociendo diferentes vínces de educación física cuando hablaban de educación física de salud o por lo de higienista cuando hablaban de los cursos barriales de carnaval puede ser como el curso física de trabajo cultural el curso de movimiento el curso física de deporte estoy hablando como el fluido fluido está acá todo así por ramas para mí depende del punto de vista que se lo toque con respecto a la educación física ustedes hablaron de cosas que posiblemente pueda no ser educación física o si todos ustedes son profesores ¿verdad? si están tomando desde un punto de vista todas estas situaciones desde el punto de vista de la educación física que eso me parece buenísimo después por ejemplo de deporte lo llevo a mi práctica también que bueno los profes si hablamos de deporte se los tiene que encargar un profesor de educación física definitiva pero por ejemplo en mi práctica personal lo que nos pasa es que en la política que tiene el centro digamos hace alusión a más allá del cuerpo movimiento digamos como que nosotros tenemos que trabajar algo que no tiene realmente relevancia digamos para nuestra práctica de sí sino que ellos se van a mover y el profe es el que tiene que estar y a lo que iba yo es que claro lo que decías tú de que de tener un conocimiento antes de la práctica y no solo de la práctica en sí misma o sea reflexionar un poquito más sobre nuestra práctica y si la verdad nos corresponde o no más o menos ponemos si se entendió bien a veces lo que sucede con el tema del deporte es que como está tan estigmatizado que es una de las palabras que surgieron por ahí se piensa que que va a haber más facilidad para determinados sectores de la población por ejemplo deporte a los varones hacen más deporte que el viento entonces uno dice este deporte si yo lo pienso de la política de inclusión o esta política que dice de que la plaza esté abierta y que venga todo el mundo pero no a sentarse más sino a jugar si voy a hacer deporte sé que en porcentaje en principio con esa estimentación que tenemos va a haber más valores jugando y no vamos a estar cumpliendo con el objetivo de esa política que nos trazamos de que todo participe entonces si la decisión es hacer deporte por las autoridades y dijeron hay que hacer deporte bueno los técnicos tendremos que salir a buscar deportes que pasan un poquito más cerca y compensen eso que hay hay muchos en el centro juvenil la mitad se juega chocbo chocbo no tiene contacto físico entonces puede jugar varones y mujeres obviamente los varones capaz que tiran más fuerte y es más difícil de atajar el tiro pero en realidad no hay golero porque es un arquito que rebota van por ese lado ¿no? los trans también fue el juego yo pienso que sí ¿por qué no? no más porque varones y mujeres claro lo que pasa es que uno viene al instituto de educación física a hablar con su bagaje cultural pero se encuentra con preguntas y conceptos y cosas que claro te vienen a interpelar por ejemplo esto que me estás planteando vos es una cosa nueva uno tiene que ir acostumbrando el lenguaje que como somos docentes y estamos de acuerdo con esas políticas vamos a tener que buscar y cambiar nuestra forma de decir para incluirlo a veces nos cuesta por ejemplo a mí no me salió pero tiene que haber un esfuerzo para que sean líneas políticas inclusivas desde nuestras prácticas en el discurso y en las formas de hacer tienen que estar presentes por eso tenemos que por más que te obliguen tenés que buscarle la vuelta ¿y es necesario el deporte? ahí va también la pregunta ¿sería necesario el deporte para la inclusión social? ¿no se podría hacer otra cosa? ¿o es por cultura? ¿o es por una herramienta? no es necesario pero también si hay si vamos a hacer deporte que sea inclusivo si no vamos a hacer deporte elijamos otra cosa quizás la recreación es mucho mejor pero si vas a hacer deporte busca el deporte que vaya por ese lado si podemos ponerlo como necesario yo creo que es parte de la cultura y lo tenemos que pensar desde ahí después la necesidad yo qué sé si es necesario o no es necesario pero qué parte de la cultura y como las cuestiones culturales hay que transmitirlas como parte de la cultura la parte de lo necesario se construye lo que es necesario ahora ahora que estamos conversando acá en esta época en este país hace unos años no era necesario la forma que me plantea Boussa de hablar de incluir determinadas palabras antes no era necesario ahora es necesario va cambiando lo necesario hablando de la necesidad hemos hecho un poco con esa idea desde que esto de que docentes estatales ven necesaria y casi que irreplazable la participación de los docentes de educación física en determinados sectores y la pregunta que yo me hago es a la hora de establecer esos lineamientos que tú hablabas hoy que es difícil traducir al papel que no hablan nada de educación física me pregunto si es porque desconocen en realidad las competencias que tenemos nosotros como docentes o si nosotros mismos también las desconocen o si es un poco de agua a mi me pasó a mi en otro grupo estamos también en Marín Norte del Centro Cultural con adultos mayores y yo un día Andrea es mi orientadora un día le planteé me parece que uno plantea inclusividad con las adultos todas las memorias etc estamos haciendo casos físicos ahí si y por qué o no y por qué no esta práctica comunitaria es como que como que abrió bastante más el espectro de lo que consideramos en educación física desde lo que repetimos de la práctica 101 que se les puede decir que estamos más estructurados más siguiendo un guión o que lo que veníamos hoy y creo que esta práctica comunitaria es más bueno estamos acá tenemos este grupo o no tenemos nada hay compañeros que se encontraron en un lugar más vacío que tienen que salir a buscar gente etc y si bueno ¿qué hacemos acá? ¿construimos nuestro grupo o empezamos a identificar las necesidades de este grupo en particular? y creo que tenemos que ampliar mucho más el espectro de lo que consideramos educación física de lo que nos enseñaron acá y lo que culturalmente traemos yo quería señalar algo con respecto a eso que capaz que lo hago como pregunta ¿no? si estoy haciendo educación física ¿qué pasa cuando uno es profesor de educación física y psicólogo? cuando va e interviene ¿va como psicólogo o va como profesor de educación física? ¿o va como las dos cosas? ¿dónde está la línea intermedia? no, ahora soy psicólogo ahora soy profesor de educación física yo creo que es como una cosa interesante pensar de ese lugar ¿no? es decir ¿esto es educación física o no? ¿un crucigrama? a mí me parece que tocar ya largo esta cosa de observar y si tenemos algo para decir desde la educación física tiene que ver con la educación física por eso veía transversal cuando veía el programa porque como soy más viejo del equipo social digo sobre todo pero algo hay para decir hay algo desde la educación física para decir en este sentido claro es claro que vos hablando de un juego si tenés un departamento en este tiempo un departamento de tiempo libre yo soy generista cualquier asunto del mundo de los lúdicos de los jóvenes que te pase algo posiblemente tengas para decir cambiar proponer tener una propuesta que está cargada de la educación un día un pensamiento un conocimiento sobre el juego en cualquiera de las situaciones ¿no? entonces si todo lo lúdico todo lo que tiene que ver con el juego parece que sigue estando no solo que lo aceptamos nosotros lo aceptan los demás aceptan que algo tenemos para decir y observar quizá esta cosa fuerte del deporte como palabra que incluye todo según la declaración de Naciones Unidas fue Gonzalo el que vino de Alemania Naciones Unidas aprobó que deporte es todo sí si es necesario por ejemplo para decir bueno este crucigrama para mí forma parte de algo que pertenece o que se puede usar para la educación física lo puedo decir yo como docente y porque es mi criterio o en realidad sería necesario tener algún respaldo teórico o algún respaldo mayor a mi opinión que venga y que le estimes porque capaz que si no cualquiera podemos ver capaz que una visión de la salud que venga y diga ah ustedes profesores de educación física tienen que hacer esto para mejorar la salud pero ahí es donde entran los interdisciplinarios y los transdisciplinarios que están en construcción también en construcción como concepto que va hay un consenso digamos internacional universal de que eso sucede ahora yo vengo a transversalizar desde mis conocimientos sabiendo que hay otro conocimiento que dialoga sobre un objeto que en este caso que fue compañero con las adultas mayores sobre la memoria que tiene una visión y la doctora el autor y la partera y la maestra de comunales y las trabajadoras sociales tienen tal vez otra o la misma ahí nos cruzamos pero me parece que si tenemos y ahí está bueno a mi me pasó un problema pero no no somos ni vecinos ni gente que sabe jugar al nudo somos vecinos estamos trabajando como profesores de educación física como licenciados en educación física me parece que esto es lo porque también estamos pasando de planificamos las trabajadoras sociales y el profe hace ahí si yo me paraba del consejo vecinal del otro porque el juego lo hacemos ahora estamos incidiendo en que lo que hacemos tenga un sentido que quizás vaya vaya a aterrizar estas palabras que no encuentran el como en asuntos que vienen de cosas que conocen lo que dicen los compañeros después ¿querés deporte? pero para cumplir estas palabras que está diciendo acá la integración la diversidad vamos a pensar esto lo pensaron hicieron juegos y deportes alternativos para el encuentro son para el encuentro que es encuentro que es convivencia se hicieron relevamiento con otros compañeros 10, 15 los estudiaron los aplicaron los compartieron en los municipios digo si queremos tenemos un conocimiento para pensar con las herramientas que tenemos con las fuerzas que tenemos con los recursos humanos que tenemos pero tienen hay algo para decir hay algo para decir en el encuentro de los objetivos municipales y trabajar hay parece que es un campo que te atraviesa mucho lo interdisciplinario y te yo veo a lo que lo que decía él en el centro cultural de Marvin Norte profesor de educación física dando clases de adultos mayores y clases de gimnasia y en un momento hace juegos y bueno cuáles son los objetivos de todo eso y las palabras de Eduardo y otros que han circulado ahí el tema de pensar de pensar eso primero centro cultural es un centro cultural organizado por vecinos que se mantiene con vecinos con algunos apoyos institucionales donde en este caso los estudiantes de educación física van a hacer una intervención si estamos en la lógica de promover la participación hay una participación que es la organizada y autogestionada que es de vecinos que se juntan está Raquel que sostiene el espacio que van y abren y cierran y se preocupan por una cosa está la articulación con el SOCAT que está cerquita mantener ese espacio con una actividad ya es una contribución con la participación de ese colectivo y esa vecina que quiere hacer algo en un lugar que lo tiene pelado que tiene que estar juntando cosas eso ya está bueno qué es lo que hago bueno hay un grupo de adultos y hay que qué quieren hacer los adultos quieren hacer esta cosa pero también puedo hacer esta otra pero el objetivo ya se está cumpliendo desde el profesor de educación física que hace una intervención que colabora con la participación organizada y que otros veteranos en la vuelta vayan porque no tienen para pagarse en otro lugar si esos veteranos aparte logran después juntarse hacer otra cosa hacerse amigos ya es otro entonces empiezan a disparar una cantidad que trascienden sustancialmente esencialmente la clase lo que hiciste sea juego o sea otra cosa estás haciendo otra cosa lo que buscas es que se junten y contribuir con algo con un proceso generado que viene mucho más lejos y uno es un granito de arena con lo que hace no vas a poder dar clase de guitarra porque capaz que no sabes ¿sabes tocar la guitarra? no yo tampoco a pensar que tuve seis años mirándonos entonces no vas a poder hacer eso ¿qué vas a hacer? vas a hacer cosas relacionadas con la educación física que van a contribuir con otro tal vez es un ejemplo también claro puede ser cuando nosotros trabajamos a nivel comunitario en el tema de concesiones el tema de concesiones y convenios para usar espacios y uno diría ¿qué tiene que ver la educación física con hacer convenios con instituciones privadas o con espacios públicos? bueno uno al participar a ser uno más que un componente más del grupo de trabajo social que que da una idea de qué hacer de cómo contrapartir de qué espacio usar de cómo usarlo de qué contrapartidas puede tener la comunidad digo ahí desde la educación física vos estás haciendo tu aporte porque vos tenés un conocimiento que hace que bueno que estas cosas me parece que es usada mejor así o hay que poner acá o hay que sacar digo eso contribuye a que a que el espacio pueda ser utilizado y que exista luego la participación de los vecinos en ese espacio ¿tu opinión para que ese espacio de repente incluya que sea más fácil para que yo qué sé determinado sector de la población de edad género que sea más accesibilidad vos podés pensarlo de ese lado pero siempre la línea general es que todos lo pueden usar que sea abierto que sea integrador que se junten todo eso tiene que estar arriba de todo después todo lo otro son mecanismos que te si sos arquitecto se te van a ocurrir diseños arquitectónicos para cumplir con ese objetivo somos profesores de educación física pensaremos alternativas para que eso que la gente vaya en esa plaza abierta que se le ocurrió a vos eso a veces también ha generado que en las conversaciones con algunos estudiantes y clases empecemos a pensar como en términos de medios y fines y también como que nos entreveramos ahí un poco en eso decir bueno ahora este ejemplo justo que vos traías bueno entonces la educación física es un medio para la integración es un medio para la cooperación es un medio para la organización termina siendo eso un medio para otra cosa que no es de la educación física sino que es el medio ¿nos ayuda a pensar esto en términos de medios y fines? y si lo puedo yo como en la danza Rubén toca muy bien la guitarra canta le digo por Raúl no pero Rubén sí con el flamenco y la danza del flamenco me acuerdo de ese concepto cuando aparece el duende los flamenco los gitanos tienen si aparece el duende o sea que aparezca en el baile y en la música y en todo lo que se mueve en el entorno de todo lo que rodea aparece casi alor casi estaba el duende como cosa del flamenco creo que debe pasar o sea me parece que esto con las misiones de educación física y esto la palabra intención acá en este tiempo es educación física en la distancia de los barrios de un proceso educativo yo lo estoy viendo es que voy a invitar el campamento a tu salud que se hace el 17 y 18 de noviembre en Punta de Lleguas para pasar por ahí y ver si el duende puede aparecer que no lo construimos solo pero claramente me parece que el campamento es una cosa de la dimensión de la educación física por lo menos en mi tiempo lo fue que vengo de ahí el tema de que hay un proceso que yo creo que es educativo por eso de la educación física y más allá donde bueno hay una visión una observación desde la educación física hay una visión desde la observación desde la educación física que va desde la planificación como reconocimiento de organizaciones porque el campamento como proceso y como lo que se muestra ahí como relaciona el barrio con el campamento no sé muchos asuntos que actividades propiamente si vamos a hacer si el objetivo de usuarios y del parque de Punta de Lleguas es reconocer cómo vamos a hacer utilizar cosas que yo no conozco pero que son de los estudiantes de la trae el tema del deporte de orientación el tema de todo el trabajo con tela de la tirolesa el tema del deporte náutico con la playa pero cómo todo eso está construyendo un juego que es el campamento donde en algunos momentos se manifiesta si hubo algo que salió algo que salió que produjo un asunto que me parece que podemos producir desde la educación física desde la educación física en esto viendo la dimensión cultural la dimensión de la actividad física la dimensión deportiva la dimensión de las diferentes pero tenemos creo que está bien obviamente hay un aumento con eso si medio si fin y bueno para mí el juego es hacer algo algo como una algo que salga que que produzca algo que no es propio nuestro solo que se produce con otros pero eso en fin vamos a decir es que se produzca eso no sé si llamarlo fin pero que aparezca eso definicionalmente después de un encuentro de 8 equipos de fútbol de mujeres que se haga para festejar los 184 años del cerro el 20 de septiembre tiene que haber algo que sea en la educación física para mí que no sean los equipos que se juntan y sus directores también estamos los profesores de educación física trabajando en eso que tiene que salir algo que tiene el toque tiene el toque de la educación de transversalizar políticas de reconocer desafíos que están planteando las niñas las transiquilinas con sus entrenadoras que aparezca la política de género de la intendencia y ¿sabes que me estoy dando cuenta? que en realidad esta mesa que hicimos al comienzo surgió como comentario en el grupo de Whatsapp que no queríamos que fuera como era polémica normal no la de Sánchez Padilla y nos reíamos quién iba a ocupar el rol de qué parece que estoy ocupando el rol de Sánchez Padilla también la copa que te queda muy bien Sánchez Padilla pero por qué por qué el rol de Sánchez Padilla por provocador porque si yo les estoy diciendo cosas a ustedes que son estudiantes de educación física que se van a formar y van a ser profesores de educación física al igual que yo que les estoy diciendo oh y será educación física eso es provocador yo no estoy seguro de lo que sea que sea a mí no me conviene que no sea educación física pero no es lo que conviene es lo que ver la construcción para dónde va la cosa y que sea lo mejor posible si es educación física y es una especialización de la educación física mejor y si no es mientras no lo sea que no sea un obstáculo para hacer todo lo que hay que hacer porque hay muchas cosas que hacer una discusión que tenemos con Eduardo siempre es el tema de los conceptos hay que definir los conceptos hay que hacer y si mientras tanto no se define lo vamos a hacer y vamos viendo que no vaya a contradecir ¿no? ¿para dónde vamos? ¿no? ¿yo qué? y lo importante es me gustaría leer a pesar de que siga esto pero capaz que es el momento antes que alguno más decida irse nos quedemos solitos leer acá una reflexión de un pensador que a mí me gusta mucho que comparto muchas cosas y que es la voy a compartir con ustedes porque hablo un poquito de esto ¿no? la reflexión y la construcción colectiva surge con fortaleza ocupando espacios que hasta hoy eran impensables los procesos de participación docente llevan a la producción se materializa crece invaden estructuras inamovibles que el poder colectivo entre comillas solidifique las bases de un trabajo profesional grupal entre comillas y no de intereses individuales debe ser nuestro objetivo otros saberes son posibles para transformar nuestros lugares de trabajo y esta sociedad en crisis otros saberes son posibles para transformar nuestros lugares de trabajo y esta sociedad en crisis le hago un desafío a que adivinen quién dijo eso les voy a dar un dato más es un personaje conocido es varón que no es uruguayo es uruguayo es uruguayo y es más me está sentado acá ¿no? ¿el dato más tiene? ¿me dice eso? ¿y en qué marco? porque el asunto es esto extracto fue dicho ¿por qué lo traje? porque lo encontré buscando papeles porque esto es una vieja lucha que mantenemos de generar políticas como los políticos no generan políticas nosotros nos juntamos resistimos tomamos distintas estrategias una era la oposición no primero era la palabra la oposición y la transformación un concepto de traigo educación transformadora sí yo lo había tomado en esa época de Anderé pero por ejemplo venía un jefe y a cada jefe que venía de la secretaría se le ocurría hacer cosas distintas uno quería cinchar de un ómnibus hacer competencia de cinchado de ómnibus entonces le dijimos perversamente le dijimos sí, sí no hicimos nunca cinchado de ómnibus obviamente que no después en otras instancias se les ocurrían campeonato de fútbol barrial campeonato de fútbol barrial en algunas cosas a veces nosotros hicimos campeonato de fútbol barrial después lo cortamos porque nos pareció que era otra cosa después tomamos en vez de la actuación perversa que es decir que sí no hacer lo que quieren la oposición dijimos no, eso no esto no lo vamos a hacer y no lo hacemos y no hacemos nada de eso y la otra era decir que no y ofrecer alternativas bueno, le decimos que no pero mirá nosotros con esa línea que querés vos mirá te proponemos esto esto, esto y hacerlo igual lo decían que no lo hacemos igual lo hacemos igual hasta ahora lo hacemos igual y esto que mencionaba que no leía era objetos de políticas o sujetos de cambio el título de estas dos hojitas que escribió el profesor Martínez en el invierno del 2008 en encuentros furtivos que estábamos tratando de cambiar de no irnos de la Secretaría de Deporte porque nos sacaron de la Secretaría de Deporte desarmando la posibilidad de generar una política común de deporte municipal para la Intendencia que ahora tenemos políticas difusas o no si es que las hay y bueno y en ese interín escribíamos cosas y estaba bueno porque si bien no logramos no irnos con lucha gremial de ese espacio generamos cosas iguales y tenemos la posibilidad de haber escrito esto de haber formulado reformulado los programas de la Secretaría de Deporte del programa barrial los formulamos nosotros después de muchas semanas está bueno que cualquiera de su municipio pase más vicinas y pregúntes por el profesor de profesión física de Guadalcarria y van a encontrarse con el profesor de profesión física la profesora ¿no? Digo porque están existen los compañeros y yo creo que hay lo tiro esto de nuevo para mí sí es una experiencia piloto hay cerca de 30 compañeros que están trabajando a nivel de centros comunales en el tipo profesor y profesora de educación física en discapacidad en tercera edad en el sacude o sea hay un plantel de unos 70 docentes de educación física en la experiencia de Montevideo y se pregunta y estamos allí creo que es bien interesante esta invitación porque obviamente este pilotearlo estaría bueno que tuviera una función de de la universidad en cuanto a a bueno están ahí algo pasa ahí verlo esta aproximación para mí estuvo muy buena porque nunca lo habíamos hecho y y bueno para esa construcción colectiva sin duda que esto es un paso interesante hay uno más que quiera hacer un comentario ya tenemos dos minutos diez vamos ahí cerca de la hora bautada de finalización una pregunta más a los compañeros que vinieron compartimos con nosotros esta experiencia yo quería hacer una reflexión final y volviendo a esto del tema de la definición de los conceptos y con el concepto más más que nos encierra todo es la educación física y por lo menos desde mi experiencia en esta práctica comunitaria educación estamos haciendo casi que seguro tendríamos problemas física de facultación para discutir un poco bueno ya llegamos de acuerdo sí avanzamos avanzamos a mí me saltaba también la pregunta de enseñanza la enseñanza física y educación sí pero no sé si siempre estrictamente buscamos educamos enseñar eso sí claro pero bueno también para pensar como se dice nosotros en algún momento dimos un debate sobre el tema este de educar y enseñar porque ahí hay una o habría que hacer una distinción clara entre enseñar y educar educar tiene que ver más con la cuestión de valores morales y enseñar enseñar contenido que a veces también se utiliza la educación como algo también generalizable y todo es educación en realidad la educación está más relacionada con la pedagogía y los debates se educan en la universidad o se enseña eso capaz que se debate también por eso tal vez en la enseñanza secundaria o en primaria la enseñanza escolarizada o la educación escolarizada ahí hay educación y enseñanza a niveles universitarios podríamos decir que hay más enseñanza de contenido pero también esa distinción yo me digo hay que pensar sobre estas cosas ¿no? que se está diciendo cuando se dice porque a mí me pasa de que si no no sé de qué está hablando vos hablás de una cosa y yo estoy hablando de todo el ejemplo de la participación ¿qué estás diciendo con participación? yo doy participación ¿y qué es lo que a qué te referís con eso? eso es importante pensar ¿a qué me refiero cuando hablo de educación física? ¿no? ¿de qué estoy hablando? ¿qué digo cuando digo de deporte? no, yo voy a promover el deporte sí, el deporte ¿qué es lo que vas a promover? porque el deporte no, el deporte que yo promuevo integra la actividad física y la salud y todas esas cosas me parece que como profesores de educación física nos debemos eso reflexionar y conceptualizar cosas para poder intervenir con objetivos claros si yo hago esto por esto y me paro desde este lugar ¿tiene un principio de edad en fallante? porque yo me llamo la atención porque no hay nada marcado para el año 4 que es la letra o porque lo entendí una pauta a seguir por parte de la salud de la salud es como que está abrimos y está buenísimo integrado a la discusión y todo lo demás pero es como que colaboran con las demás áreas sin mantenerlo específico para las plazas o lo que sea es decir porque en realidad lo que hay que entender también es que somos funcionarios del municipio y el municipio no tiene como objetivo la información física como si lo tiene la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría claro es lo que yo quería decir en realidad lo tiene o no porque estoy casi segura por ejemplo en el A que van a arreglar caminos civiles en realidad sí deben tener marcados que van a ser la buena atención es que para la educación física no tengan nada convengamos que hoy nosotros estamos en los municipios hay una Secretaría de Educación Física que queda acá enfrente no sé si ustedes la ubican ahí en el Estadio Centenario ¿no? que hoy nosotros dependíamos de ellos ahora ya no dependemos más dependemos de de los municipios sé que la Secretaría tienen algunas líneas ¿no? sobre el tema deporte sobre todo ¿no? pero que no es lo que hoy nos rige tenemos cosas articulares nosotros lo que nos ha pasado a lo largo de nuestro trabajo ha sido esto que las líneas iban y venían sin mucha claridad y de alguna manera no si bien decía hay que tirar de un ómnibus cosas así que descabelladas pero le decíamos no, no vamos a hacer eso pero proponíamos y nos dio la posibilidad también de hacer propuestas interesantes trabajos con el barrio de construir de salir con los gurises a la playa de promover cosas que que estaban buenas que nos proponíamos objetivos ¿no? si bueno estaba la recreación pero también nos proponíamos salir con un barrio a la playa ¿no? como lo hacíamos ¿no? oírnos desde un lugar con un equipo me acuerdo del 9 al 17 ¿no? allá donde está Rubén del 9 imagínense a la otra punta y teníamos el objetivo de decir bueno ¿cómo hacemos un encuentro con estos gurises? que se conozcan que sea un espacio y ahí había una intencionalidad ¿no? y me parece que eso es interesante y que nos ha dado en algún punto esta posibilidad de crear cosas ¿no? yo creo que vuelvo a que ves el encuentro que estaría rastrear que están hablando los alcaldes del mundo casi por ejemplo de España también está bueno como elemento porque estamos hablando de los gobiernos locales y yo creo que lo que nos pasa a nosotros en este asunto que vos ves le pasa a los trabajadores sociales a los maestros exactamente igual o sea estamos en un momento fundacional de un asunto ahí que es la municipalización ¿está? donde en el mundo tiene 100 derivas diferentes dentro de los cuales está bueno investigar para saber qué derivas podemos tomar nosotros cómo es que se ejercen los gobiernos municipales es un asunto nuevo y está bueno que aparezcamos en tantos lugares y que veamos tantas cosas y que estemos haciendo esta charla que no se entonces decir esto ¿no? si yo para contestarte es un para mí sigue siendo un tiempo que podemos hacer con tranquilidad o cierta fragilidad en los municipios en los centros comunales y es como un tiempo que precisa ser trabajado redondeado porque también nuestras edu y estamos cerca de la acumulación digo que que se instale un asunto ahí que diga estamos ahora tenemos piloteamos un poquito 27 años y ahora tenemos una propuesta meternos pero creo que va a ser muy transversal porque aparte somos muy aceptados todas las trabajadoras sociales todo el equipo todos saben que estamos ahí y algo ya no es que nos dicen nos preguntan elaboramos juntos qué hacemos entonces es bien interesante el tiempo una cosa que a mí me parece que es interesante como desafío en general el imaginario por lo menos antes ahora capaz que no está el profesor es el que hace claramente anda a divertir a los gurises le debe pasar a usted en la escuela en esta integración de los equipos sociales que tú traías algo con respecto al equipo social hoy yo me atrevería a decir creo que en el caso de los compañeros el profesor de educación física ha ganado un espacio en igualdad de condiciones disciplinares el profesor de educación física tiene cosas para decir acerca del cuerpo de la intervención tiene cosas para decir y le pregunta ya no es el que va y hace entonces por lo menos en principio lo que se va dando en esta cuestión de construcción en el municipio se consulta y hemos sido de alguna manera desafiantes preguntarle a los compañeros de otras disciplinas asistentes sociales maestros y psicólogos algunas cosas que no se habían puesto a pensar con respecto al deporte por ejemplo con respecto a la recreación a la actividad física es todo lo mismo entonces esas cosas hacen que también empiece a tener un prestigio el profesor licenciado de educación física dentro del equipo social y también es un desafío para quienes después que nos jubilemos puedan entrar y hay una ventaja que nosotros tenemos con respecto a los otros profesionales es que somos seres emanados de una práctica por lo menos nosotros que somos veteranos el instituto era un lugar práctico y venimos de eso y lo fuimos cambiando pero como docentes lo que tenemos es un esquema y queremos desarrollar y llegar al final como si fuera la clase cuando vemos algo por lo menos en el caso mío veo la consecución y sé que hay una práctica de por medio lo que me sucede hace mucho tiempo es que me empiezo a cuestionar las prácticas que se proponen si esas prácticas hacia dónde van y con qué contribuyen o no entonces hay veces que nos negamos a hacer una práctica y tirarle un ómnibus pero hay otras prácticas que tienen otros sentidos más disfrazados que van en un sentido parecido no van para un lado que uno piensa debería ir porque ahí lo que hay es una intervención política en el sentido de lo que dice Freire los sumadores somos seres políticos vamos hacia un lado como vas para un lado tenés que negarte e ir para el otro hay cosas que uno tiene que negarse igual siempre tener la posibilidad de negarte e imaginarte proponer otra a veces proponer es difícil una vez una vez estaba en un liceo había propuesto como profesor de educación física había propuesto elecciones de delegados las elecciones de delegados cada clase tenía que votar su delegado de clase porque no se hacía había promovido eso la dirección estuvo de acuerdo estuvo al frente de todo eso y vino todo salió paro la votación y había un docente que siempre me cayó simpático que era fin profesor de historia y no le había enganchado porque no me daba pero y en un momento después al tiempo me dijo sí la verdad estuvo bueno pero ahora vos pensá en qué sentido va eso no va en el sentido de la reproducción de un sistema político que tiene representantes y que va a formalizar y hegemonizar los sistemas de dominación este es un pelotudo me fui para casa y me di cuenta que tenía razón no lo hice más una cosita que me olvidan diciendo sobre todo cuando hablaban de los objetivos o de las metas que tenían que habla de identidad y cultura y capaz que un poquito preguntar o reflexionar de un lugar nuestro capaz de un barrio que no es el nuestro con a veces el mismo política de un alcalde como decían que tiene que capaz que ver con un determinado municipio que es y la economía capaz de declarar de ver qué es lo que nosotros de repente hacemos un lugar relacionado a la educación física con una identidad y una cultura y qué es lo que vamos a mientras de los lados de otra manera de ver el mundo a multiplicar un lugar porque por lo que veo habla de identidad y cultura pero en un municipio dice esto esto es característico nuestro o esto es lo que gran para mí en ese asunto no se preocupen porque como no la hemos definido nosotros no nos pagan para estudiar nos pagan para trabajar las universidades le pagan para investigar y esto me lo aclaró un compañero y me dejó mucho más tranquilo en el boliche pero entonces el tema es este que uno ve empieza a ver cosas cuando ve cuando la bolilla 8 por la que entré en Licef en 1977 fue el candombe en Uruguay bolilla 8 no sé esto tiene algo que ver con la presencia no me lo pueden sacar de la cabeza entonces cuando hablan de cultura y decía no puedo hablar por el candombe no es todo rambla anoche tambor viene un viejo historiador yo no fui pero algo ahí y si queremos entrar a un proceso educativo también no sé como se hace pero para colaborar con ese proceso eso está ahí eso es un asunto que tiene que tener una mirada en la educación física que puede tenerla con todas las delicadezas y todas las cosas que nos tenemos que preguntar antes de poner la mano cerca de eso o cerca del parkour que yo digo funciona divino y como hace ah me cuenta una si quieres hacer el saltito para allá si se anda en la plaza aquella que está en el quinto si quieren hacer el discurso van al otro rincón de allá que está Luis y le dicen ellos tienen su manera yo no me voy a meter no sé cómo meter tampoco sé cómo me termina el candombe pero que ahí tenemos que tener podemos tener una palabra creo que podemos tener ojo puede ser una palabra que caiga y del troce como yo creo que los profesores de educación física destrozaron el baile del pericón en las escuelas ayudaron con las maestras la máscara de esa danza maravillosa super feliz alegre llena de linchos y cosas la masacramos porque caímos para para no sé para qué caímos para qué nos metimos con el pericón pero también no me voy a meter con el parkour ni con el candombe todavía y se lo dejo a ustedes creo que ya me meten bueno bien realmente agradecemos el tiempo que tuvieron la preparación la respuesta y esperamos encontrarnos nuevamente este año o por lo menos el año que viene así que no tengo más palabras que decirles eso me parece que ha sido la presencia muy rica agradecerles de verdad muchas gracias